Bienvenidos a la asignatura Introducción a la Terapia Física y Rehabilitación. Es un curso obligatorio y de especialidad, ubicado en el primer ciclo de la carrera de Tecnología Médica, Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación. Con esta asignatura se desarrollan, en un nivel inicial, las competencias específicas de la carrera de Tecnología Médica, en la Especialidad Terapia Física y Rehabilitación, Diagnóstico Fisioterapéutico y Tratamiento Fisioterapéutico. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, conceptos de terapia física, historia, clasificación y áreas, bioseguridad, anamnesis, campos de acción de la terapia física a nivel nacional e internacional. Al finalizar el curso, el estudiante identifica las estrategias para realizar entrevistas a pacientes, lo procedimiento para realizar exámenes físicos funcionales, los instrumentos de evaluación, los exámenes auxiliares y protocolos de intervención fisioterapéutica. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.